Según las autoridades, los dos hombres asesinados respondían a los nombres de Ercilio Aquino Gando y Juan Bautista Encarnación, cuyos cadáveres fueron encontrados sepultados en unos matorrales. Estos habrían sido asesinados por el nombrado Dionisio Gando Vicente, con quienes mantenían una litis por una herencia de unos terrenos. El acusado del doble crimen fue presentado ante las autoridades judiciales de San Juan de la Maguana la mañana de este lunes, donde familiares de las víctimas pidieron justicia por el hecho. Porque no fue un perro, eso era una persona que no se metía con nadie, mi papá ni siquiera salía de su casa, casi mente, para él hacerle eso. Yo lo que quiero es que se haga justicia, que le den la pena máxima que él se merezca, para que mi papá pueda dejarse en paz. Mira cómo nos dejó, somos nueve, y nos tienen destrozadas con esto que él hizo. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales de este municipio, éstas decidieron enviarlo a prisión por tres meses como medida preventiva mientras profundizan las investigaciones. Yo lo que quiero es justicia para mi papá, yo quiero justicia para mi papá y para mi hermano. Eso es lo que yo pido, justicia, que el Señor haga justicia a Dios. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.